La vida es un don que el cielo nos lo dio Así como la nieve y el mar Con sueños y pasión y vientos a favor Sudando hasta la gota final Hoy el sol brillará Hoy de luz y amor No desistas jamás Que juntos lo vamos a lograr En el arte de la vida Las penas no van En cada momento de esperanza Te reto a luchar Hasta el final Hoy es un nuevo amanecer No dudes jamás Que juntos lo vamos a lograr Que juntos lo vamos a lograr Que juntos lo vamos a lograr